Bienvenidos al directo apasionados del fútbol y del Valencia Club de Fútbol Hoy es un día emocionante, los cuartos de final de la Copa del Rey en casa contra el Elche Club de Fútbol Estamos listos para vivir juntos esta intensa batalla en el Football Manager 2023 Prepárense para la estrategia y la emoción Amun Valencia Vamos a la reunión táctica Hay un montón de cambios Instrucciones sobre el rival De ofensiva pasamos a equilibrada Centrarse en jugar por el centro No entra con dureza Selección del equipo No hay ningún problema, todos han entrado Pues enviamos el equipo Se Ir al partido Vestuario Creo que necesitamos demostrar a todo el mundo que sus últimos elogios están justificados Demostrarlo aquí El Valencia de blanco y negro Y el Elche Club de Fútbol de verde Gaya Hugo duro Hugo duro para Gaya Gaya para Kuliver Kuliver para Gaya Gaya avanza por la banda izquierda Se la pasa Kuliver Kuliver casi en el área chica Gaya de nuevo Dentro del área Intenta centrar pero se la ha llevado Pepe Luz Fernández La vuelve a recuperar el Valencia Hugo duro Hugo duro para Gaya Gaya Entre dos jugadores Se la pasa Kuliver Kuliver intentaba tirar pero la rebota en un jugador Del Elche y la recupera Gaya para el Valencia Paulista Paulista para Gaya La recupera el Elche Paululu La vuelve a recuperar el Valencia Falta para el Elche Llega ante Mamadar Bili Que recupera el Valencia Que recupera el Valencia Samuel Lino Consensado Cavani Cavani para André Almeida André Almeida para Hugo duro Tío González Tío González Fernández Magercao Pululu Cavani recupera la pelota Hugo Guillamón Consensado Samuel Lino Hugo Guillamón Samuel Lino Samuel Lino Consensado Consensado avanza por la banda derecha Entre dos jugadores Del Elche Al final Falta para el Valencia Gaya La para Edgar Gaya Gaya Centra Ni con la otra banda Pero ha llegado antes un Fernández Y se la saque de banda Ah no, ha sido falta Gaya lanza la falta Al área de Chica Y es Corner O saque de esquina Gaya Clubert Ha tirado fuera Directamente Saque de puerta Para Elche Gaya saque De banda Clubert Clubert Para Paulista Paulista para Nico Nico para Hugo Guillamón Hugo Guillamón Para Samuel Lino André Almeida Consensado Consensado avanza por la banda derecha Se la pasa Samuel Lino Samuel Lino Se va de dos jugadores Se la pasa André Almeida Que tira Fuera Consensado Mamar Darbili A Paulista Paulista Clubert Clubert a Hugo Duro Hugo Duro a Gaya Gaya A Hugo Duro Pero Ha sido falta De Leche Y lanzará la falta Gaya La para Es Garbadia Es Garbadia Calla Allá para Nico Nico Es En principio Ha pitado Penalti Lo está comprobando Y señalado Cavani lanzará Y gol de Cavani 1-0 Pepe Lu Vigas Vuelve a empezar Con un pase Hacia Carmona José Ángel Carmona Busca a Pepe Lu Pepe Lu Juega el balón Pero Yamón Corta Paso Consensado Juega el balón Aquí está Samuel Lino Que intenta Rodrigo Consensado Consensado Hace un pase Yamón Avanza Hacia Nico Nico Aguanta Lista Le toca Hacia adelante Para Para Culliver Culliver Encuentra Gallales En la izquierda Gallales Centra Con efecto Pero se va Se va largo Esa que Banda Para No sé quién André Almeida André Almeida Para Culliver Culliver Para Paulista Paulista Para Culliver Culliver Para Gallal Gallal Centraba Pero Ha ido Muy raso Y muy Lento Paulista De nuevo Nico André Almeida Hugo duro Hugo duro Para Culliver Culliver Para Gallal Gallal Para Culliver Y despeja Lirola Será Corner Para Valencia Gallal Despeja La defensa Del Elche Y la recupera Valencia Nico Consensado Dispara Pero rebota En un jugador Del Elche Estaba En fuera De juego Fernández Fernández En largo Pero llega Antes Consensado Para Valencia Mamar Darvilli Mamar Darvilli A Gallal 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 A Paulista Paulista A Hugo Guillamón Hugo Guillamón A Paulista Paulista Gallal Gallal Centra Y será Fuera De Hugo duro Que ha rematado De cabeza Paulista Paulista Para Gallal Gallal Para Kulivert Paulista Para Paulista André Almeida André Almeida Samuel Lino Samuel Lino Dispara Fuera Nico Hugo Guillamón Paulista Paulista A Gallal Gallal Nico Nico A Gallal Gallal Dispara Al área Pero Pero No llega Al jugador Del Valencia Pero la recupera A través del Valencia Gallal Nico Nico Para Paulista Paulista Para André Almeida André Almeida Para Paulista Paulista A Gallal Gallal A Kulivert Kulivert A Nico Nico Para Kulivert En el área Será Saque de esquina Para Valencia Lo disparará Gallal O Ruyamón saca la falta Gaia directamente fuera Carmona, Carmona en largo llega antes la defensa del Valencia Paulista, se la lleva Pululu para el Elche Nico ha cortado de nuevo Paulista Paulista para Culliver para Nico Nico en largo a la banda derecha Samuel Lino dentro del área se la pasa a Consensao Consensao centra a Gaia Nico Paulista la recupera Gaia Gaia para Paulista 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 para Gaia Gaia por la banda izquierda centra llega Cavani fuera final de la primera parte creo que necesitamos demostrar a todo el mundo que sus últimos elogios están justificados demostrarlo aquí André Almeida André Almeida André Almeida para Paulista Paulista para André Almeida André Almeida para Samuel Lino Samuel Lino para Consensao Consensao avanza por la banda derecha y ahora le para Fernández de Mercado en falta lanzará la falta a Gaia al área pero la despeja la defensa ilicitana pero la recupera el Valencia por medio de Samuel Lino central al área que la vuelva a despejar la defensa ilicitana pero la recupera otra vez el Valencia Nico colocaba ni dentro del área intentaba centrar pero no nos ha salido no había nadie André Almeida Nico Nico Samuel Lino Consensao Consensao la retrasa a Hugo Guillamón Hugo Guillamón a Nico Nico a Gaia Gaia a Nico Nico a Kulivert dentro del área Gaia la despeja el Elche la recupera otra vez el Valencia Gaia Paulista André Almeida Kluivert Kluivert Cavani la ha despejado han ido directamente fuera Nico 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 para André Almeida para Edgar Badia primer cambio José Gaia José Gaia vamos a cambiarlo por Jesús Vázquez Jesús Vázquez es un lateral de apoyo confirmamos y seguimos Hugo Guillamón Hugo Guillamón André Almeida Samuel Lino Hugo Duro no ha pitado nada o si no se que ha pitado fuera de juego o de Hugo Duro Fernández para Leche Fernández para mamar Dasville segundo cambio vamos a cambiar Nico un Melsala en ataque es el Eish Moriba decimos que salga a divertirse si juega sin ningún tipo de presión Cavani André Almeida consensado Hugo Guillamón consensado Hugo Guillamón André Almeida Paulista para André Almeida André Almeida para Kluiver Kluiver para Hugo Duro Cavani Os Samuel Samuel Lino consensado consensado Samuel Lino consensado Guillamón André Almeida Paulista falta para pitar la ley de la ventaja Lirola 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 al área para DC Ponce la recupera Paulista para el Valencia Tarjeta Amarilla para Jota Vásquez Samuel Lino Samuel Lino Cavani Samuel Lino consensado André Almeida Cavani Samuel Lino consensado Samuel Lino Samuel Lino Hugo Guillamón Hugo Duro Cavani dentro del área Chuta y gol de Cavani será el segundo para el Valencia então ou o o Gracias. Vamos a cambiar ahora el último cambio, paulista, porceno, ozcazar, 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 no sé cómo, ah, no, cristian mosquera. Cristian mosquera, que será un defensa central defensa. Esta noche no tiene ninguna presión, confirmamos. Continuamos. Jugamos un poco más tranquilos, me dejo hacer un tercer cambio, por lo que se ve. Echa un cuarto cambio, por lo que he hecho ya, a ver cuántos he hecho. Un momentito, que lo pare, porque esto no lo tengo claro. ¿Cuántos cambios he hecho? Bueno, solo he hecho, sí, he hecho tres. Entonces, hay que dejar un cuarto cambio. O sea, por lo que... Polulu dispara. Ceponce, Carmona. Carmona para Collado. Se la lleva al Valencia. Juego duro. Vázquez. Vázquez. Vázquez para Cristian. Cristian para André Almeida. André Almeida para Cavani. Cavani para Fernández Marcao. O sea, se la lleva a Fernández Marcao. Polulu. Fuera de juego de Polulu. El Elche solo ha disparado una vez. Y no ha ido a puerta en todo el partido. Y la segunda que hace es la mete. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Samuel Lino. Samuel Lino a André Almeida. André Almeida ha consensado, pero la ha intentado cortar el Elche, pero no ha podido. Fernández Marcao, saque de banda. Francho. Francho. Diogo González. Diogo González. La corta consensado. Consensado. Agogo duro. Hugo duro a Iláiz. Iláiz a Kluivert. Vázquez. 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 Vázquez entra. Vázquez. 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 André Almeida. André Almeida. André Almeida para Goduro. Goduro para Samuel Lino. Samuel Lino. No sé quién. Ha pitado fuera de juego de Samuel Lino. Pululu. Pululu intentaba centrar, pero la despeja la defensa del Valencia. Qué cabezazo que ha pegado el Elche. Hugo duro. Hugo duro. Kluivert. Iláiz. Iláiz intentando no se la pasará Kluivert, pero la recupera el Elche. Y ahora es falta de Hugo Guillamón. El árbitro lo amonesta. Fernández. Francho. El Ceponce lesionado dentro del área. Los institutos disponibles, parece que Ponce, por lo tanto, el Elche juega con un jugador menos. rico 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 ¿dónde estás? Diego López, Francho Francho para Popelum Cristian, Hugo Duro final del partido ganó el Valencia tranquilo he visto muchas cosas buenas pero no podemos permitir que un exceso de confianza nos perjudique nuestro juego confiados en poder aprovechar el mal momento por el que pasa el rival sabemos de lo que somos capaces cuando compites solo hay que pensar en salir ahí a ganar el gol de Edison Cavani un remate en un remate perfecto perfectamente ejecutado que entró después de pegar en el poste fue uno de los mejores momentos del partido no crees el precio de la entrada no ha merecido la pena eso está claro podríamos hablar un momento sobre el gol de Edison Cavani por favor ha protagonizado un gran momento para su equipo y ha demostrado su calidad Copa del Rey Valencia logra asegurarse la victoria en Mestalla victoria de Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey va a empezar la rueda de prensa post partido el cuento de hadas continúa estarás encantado al ver como seguís avanzando en la competición me alegro de haber pasado pero que esto no se nos suba a la cabeza eso hay que tenerlo claro el jugador más destacado fue Edison Cavani ¿cómo definiría su premio a la exhibición? el premio ha sido totalmente merecido y ha llevado al resto del equipo con él ¿qué opinas sobre el uso de la tecnología después de tu victoria de hoy? creo que es algo que solo puede ser positivo sobre todo si se ayuda a que el resultado sea el correcto como ha sucedido hoy Cavani brilla en la victoria vamos a elogiarlo pagadas primas de la Copa del Rey al Valencia se ha pagado las primas debido que el Valencia ha alcanzado la semifinal de la Copa del Rey 1,16 o sea 1,16.000 al Villarreal 1,16.000 al Hoffenheim y 1,16.000 al Porto vale pues ya estamos en semifinales vamos a ver el semifinal de la Copa del Rey será el miércoles que viene la actuación de Cavani satisface a Steinshansano deberíamos estar contentos con el resultado hemos jugado mucho mejor que el rival y la victoria refleja precisamente eso Juan Abad Sánchez dispuesto a firmar por Valencia un fisio de 31 años usamos el entrenamiento sugerido sin sorpresa en el cuarto final de la Copa del Rey han pasado Valencia el Barcelona superaron al Real Madrid y por otro lado el Valencia y el Atlético de Madrid también lograron la victoria hoy se celebra el sorteo que lo vamos a saltar y el sorteo de la Copa en pareja a Valencia con el Fútbol Club Barcelona partido Valencia-Elche ha cambiado de fecha la Copa del Rey la Copa del Rey y el resto de la Copa en pareja y el resto de la Copa del Rey la Copa del Rey que se han convertido con el Fútbol Club and la Copa del Rey que se han convertido en la Copa del Rey que se han convertido en el sector de la Copa del Rey Gracias. 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 Seguimos. Informe del rival del Villarreal. Este debería ser un duelo muy igualado, por lo tanto, la táctica será la habitual. Rodrigo consensado y lesionado, lo dejaremos con el fisio y estará durante tres semanas lesionado. Y. ... ... ... Continuamos, ... ... ... ... ... Consejo de selección del equipo del Villarreal. ¿Qué esperas de cara a tu próximo enfrentamiento ante tus rivales, el Villarreal? Sé de sobra a quien nos enfrentamos. Son un equipo muy bueno y seguramente son favoritos. ¿Qué piensas sobre las rivalidades con equipos como el Villarreal, que han surgido debido a la gran competitividad en vez de ser debido a la situación geográfica? A decir verdad, no estoy seguro de si eso importa mucho. ¿Estás de acuerdo en que estos partidos dan un sabor especial a la primera división? Sé que seguramente estaré en minoría, pero eso no quiere decir demasiado. ¿Qué influencia ha tenido el buen ambiente que se respira en el club en este gran momento de forma? Estamos unidos, tanto en los buenos como en los malos tiempos. Y los resultados no tienen mucho que ver con el ambiente que hay en el vestuario. Es todo cuestión de suerte, entonces, no creo que sea del todo cierto. Hemos tenido suerte en este partido, pero porque la hemos buscado trabajando duro. ¿Vais a intentar jugar al ataque aquí? Mi trabajo es ganar partidos de fútbol. Nuestro planteamiento será el que nos dé las mayores posibilidades de conseguirlo. ¿Tenéis algo nuevo que decirnos sobre la lesión de Thierry y Rendal Correa? Aún no está listo del todo, no estamos preocupados, pero seguirá de baja un poco más de tiempo. ¿Cuéntas con uno de los mejores registros ofensivos de la liga? ¿A qué lo atribuyen? ¿A qué lo atribuyes? Pasamos mucho tiempo trabajando como podemos atacar mejor a nuestros rivales. Y siempre tenemos en mente salir ahí a marcar goles. ¿Cómo es importante Elias Moriba para ti en cuanto a cómo quieres hacer jugar el equipo? Es un jugador magnífico, por supuesto. Pero este es un deporte de equipo y cuento con muchos otros grandes jugadores. ¿Crees que la gran clase de Gabriel Paulista podría marcar la diferencia ante el Villarreal? Ya veremos. A todos vosotros os encanta meter presión de cara a los grandes partidos. Ahora que hay un gran partido a la vista ante el FC Barcelona, ¿qué opciones hay de que alinees un equipo más débil ante el Villarreal? Nunca le faltaría el respeto a un rival de esta manera. Jugaré con el equipo más potente que tenga disponible. Castanza Sano, no somos los favoritos aquí. Chau. ¡Gracias! Hexeva. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Seguimos con esto. Ya estamos acabando. Y seguimos con este. Aunque aquí hay algo menos. No se ve. No se ve. O mejor. No se ve. 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 Voy a la. Trico. 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 Trico ven. Ven. Ya están haciendo el castillo de fuegos artificiales. Ven. Ven. Trico. 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 mi perro está asustado del castillo y lo vamos a dejar aquí un momentito y 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 rico ven aquí y así concluimos este emocionante directo querida audiencia el Valencia Club de Fútbol ha brillado en los cuartos de final de la Copa del Rey ganando 2 a 1 contra el Chef Club de Fútbol estamos en las semifinales, no se pierdan la próxima cita frente al FC Barcelona gracias por acompañarnos hasta la próxima y amun Valencia gracias 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 gracias